Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, encabezó el evento en donde se lanzó la plataforma de atención a la ciudadanía por medio del WhatsApp. El número celular es 492-276-16. Ahí la población puede realizar reportes o pedir información. ¿De qué se trata esta aplicación? Esta es una aplicación muy sencilla, muy fácil de usar, muy amigable con los ciudadanos guadalupenses y que está dirigido a dar la atención y respuesta a los distintos temas fundamentales de los servicios públicos que son obligación de la ciudad de Guadalupe. El tema del bacheo de calles, el tema del nombrado público, el tema de protección civil, el tema de seguridad pública, el tema de atención a lotes baldíos que luego se pueden convertir en focos de infección de salud o de inseguridad, tema de búsqueda de empleo, tema de registro civil o tema de cualquier trámite que se pueda realizar finalmente en el municipio de Guadalupe o que se pueda reportar, estará a través de esta plataforma, de esta aplicación. Tuvo un costo de 100 mil pesos, se desarrolló con gente zacatecana, con ingenieros zacatecanos, se erogó el gasto de 100 mil pesos a través del Fondo 3 que lo permite para tecnificación y fortalecimiento administrativo y es algo que no solamente es un boom de publicidad o es señalar que Guadalupe tiene una aplicación. ¿Por qué este año y por qué no el pasado? Porque como lo dijimos, lo anunciamos, el año pasado era de rescate y estabilización municipal y este año ya hemos logrado y tenemos la capacidad de atención real y constante de los servicios públicos. El alcalde Guadalupe se manifestó que destinarán 10 millones de pesos de recursos propios para bacheo. Además, con el apoyo del gobierno federal, cambiarán 16 mil luminarias del municipio. ¿Qué vamos a invertir además de estos 100 mil pesos de esta aplicación? Este año tenemos destinados 10 millones de pesos de recursos propios para bacheo, que implica que durante el año vamos con más de 10 mil baches a tapar. Esta primera etapa vamos por mil baches en este primer mes y así sucesivamente. Contamos también con la disposición de poder reparar y cambiar por tecnología LED, como ya anunció la Secretaría de Energía, Rocío Nale, en la reunión que estuvo por aquí. Guadalupe fue un municipio aprobado y avalado para 16 mil luminarias y esto nos permitirá tener al 100% de nuestras 20 mil luminarias de Guadalupe cambiadas en este año. Pero vamos a necesitar el apoyo de la ciudadanía para que nos diga si están funcionando, si no están funcionando. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.